Chiquito Hoy no lloro por tu amor No me importa haber sufrido, tú ya tienes un castigo Y yo tengo un nuevo amor Hoy no lloro por tu amor Lloro por aquel pasado que me hizo dejar a un lado A mis hijos y a mi Dios No maldigo tu destino Bella agarra otro camino Pero lejos de mi amor No lo olvides, no hay cuidado Pero que quede aclarado Que hoy no lloro por tu amor No No lo olvides, no hay cuidado Pero que quede aclarado Que hoy no lloro por tu amor No maldigo tu destino Bella agarra otro camino Pero lejos de mi amor No lo olvides, no hay cuidado Pero que quede aclarado Que hoy no lloro por tu amor No, no No lo olvides, no hay cuidado Pero que quede aclarado Pero que quede aclarado Que hoy no lloro por tu amor Que hoy no lloro por tu amor No lo olvides, no hay cuidado Que hoy no lloro por tu amor